Extra oficial se hizo lo que se venía rumoreando gente, Aaron Josep Herrera tiene nuevo equipo y es que el día de ayer pues obviamente ustedes, algunos de ustedes se pudieron dar cuenta de que se venía rumoreando que Aaron Josep Herrera estaba en negociaciones sobre todo con el DC United o más bien el club de fútbol Montreal pues estaba en negociaciones su ficha ya que el DC United quería sí o sí al guatemalteco en sus filas y pues obviamente el Montreal lo había comprado al Real Salt Lake y pues no, no tan fácil lo iba a dejar ir y pues obviamente la condición del Montreal fue pedir a un jugador otro lateral por cierto y una cierta cantidad de dinero para que pudieran soltar a Aaron Herrera y pues obviamente el día de hoy se hizo oficial el DC United accedió y pues obviamente Aaron Josep Herrera se vuelve nuevo jugador águila, nuevo jugador del DC United con esto el jugador guatemalteco se convierte en el segundo jugador en estar militando en esta escuadra de la mayor league soccer, el primero fue obviamente Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez pues el pescadito Ruiz que fue el primer guatemalteco en vestir estos colores y ahora lo hará Aaron Josep Herrera el jugador guatemalteco que viene saliendo de una elección del club de fútbol Montreal pues obviamente el DC United se dio cuenta de las capacidades que tiene Aaron Herrera sobre todo creo yo que su prime fue en el Real Salt Lake se dio cuenta y por eso es que lo han comprado por cierta cantidad de dinero y también dando a un jugador que les pertenecía que pasa a ser jugador del Impact de Montreal y pues bueno gente la verdad una buena contratación para Aaron Herrera como se los dije ayer un club con mucha tradición si bien es un equipo que hoy por hoy tiene un nivel similar al club de fútbol Montreal pues obviamente hace tiempo era uno de los clubes protagonistas en la MLS incluso ya tiene cuatro títulos pero hoy por hoy están a un nivel creo yo que es similar al club de fútbol Montreal y creo yo que es una buena contratación sobre todo sobre todo para Aaron y para el DC United porque primero Aaron no va a bajar su nivel en el DC United porque como se los digo ambos clubes pues para mí están a nivel similar y pues obviamente Aaron es un jugador bastante bueno que es un jugador lateral derecho que tiene bastante clase y sobre todo bastante salida que obviamente le va a beneficiar al DC United sobre todo con esta contratación y pues bueno gente yo hasta acá voy a dejar este video buenísima onda pilas